Mis amigos de este su espacio, aquí se toca merengue, aquí estamos con Julio Enríquez Bueno, bueno mi hermano, ¿cómo se siente? Bien, por la gracia de Dios, ¿a usted bienvenido a este espacio? Gracias, agradeciéndote, tenemos un paquetón por esta entrevista Se te agradece mucho, tú siempre vives detrás de mantener el país informado de las cosas que están, ya tú sabes ¿Cómo debe ser, hermano? Todos los plazos se cumplen, aquí estamos con Julio, el hijo Porque está Julio, el hermano de Tatico, que se presentan confusiones Y entiende que es Julio, el hermano que está al frente de lo que es la familia Enríquez No, Julio es Julio el viejo, es el tío suyo Este es Julio, el hijo Sí, Julio Enríquez es mi tío, yo soy Julio, el hijo ¿Cuál es su nombre propio? Julio García Julio García Sí Excelente, excelente Y una pregunta que muchas personas se hacen ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos de J Tatico? Bueno, que nos conocemos por ahora, ya en 47 años Somos 7 y murió una Ah, murió una Mi hermana mía de Padre y Madre murió Sí Ok, ok ¿Y cómo se llama su madre? Mi mamá Melania Melania está viva Él le sacó el merengue Ayer en el Yayay me dijo, Melania, que ella me quería y se olvidaba amada Si olvidaba amada la madre de Fari Ay, mi madre No era fácil, muchachos Entonces, usted de Yayay Yo, sí, de Yayay De Yayay de Náhuac Y Fari nació en La Piragua En La Piragua Yo estuve, he estado por ahí Sí Ciertamente Sí Caramba, aquí está uno de los hijos de Tatico Enrique Usted fue la figura principal del documental aquel Sí Donde se le hizo gala Tatico Enrique Tatico vive Sí, Tatico siempre Tatico siempre Sí Que fue una producción de Rafael Chalhub Mejía Y Don Uchilora también Sí, sí Ahí es donde aparezco tocando a Coyón Es una mímica Yo sé tocar solo uno para no pasar vergüenza ¿Sabe tocar un merengue? Uno solo, la mala maña La mala maña Ay, 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 ay Sí Tatico Enrique tuvo problemas con ese merengue La mala maña y el general Laguito Luego vino la buena maña Sí, él le sacó la contra La contra ahí Pero nosotros no registramos eso Porque nosotros no queremos No, no, claro Cero problemas Efectivamente Y ustedes están prácticamente En una misión de familia Sí Que realmente vamos a hablar de eso más adelante Que están en una situación ahí Con los artistas dominicanos Sí Y todos aquí interpretan los temas Que compuso Tatico Sí Perfecto, perfecto ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? Solo dos Tengo dos hembras Dos brillantes Dos brillantes Yo era una muchacha de 27 años Que no se creó a mi lado Pero siempre estuve ahí al lado de ella Esa es la gerente de presos linieros Contables O sí La más chiquita Que mi esposa murió hace cuatro años Ya es profesora en un colegio bilingüe Con 19 Excelente Y solamente estuve esas dos Muy bien Si le dio buena educación a esos dos Está excelentemente bien Lo mejor que usted le puede dar a los hijos es La herencia que usted le puede dar a los hijos es Llevarla a los pies de Dios cuando ellos quieran Exactamente Y Llevarla a una profesión Usted le deja 20 millones de pesos y lo gastan Pero un título no lo gastan Permanece constante Sí De por vida ¿Qué edad tenía Julio Al momento de la muerte de su padre? Yo tenía 10 10 años Yo cumplí 57 bien vividos 57 bien vividos Bien vividos Wow O sea que usted conoció Dentro de lo que cabe Conoció bien a su padre Exactamente Todo Y recuerdo todo Que bien Usted Decime cosas desde que vivimos en Pekín En los años 70 O sea usted estuvo a su lado siempre Usted fue un hijo que siempre estuvo a su lado Ah no Tengo con su muchacho Eran todos allá Todos Él se lo quitó a toda la madre De todos De todos ¿Cómo? Sí allá todo Y de ahí Donde la vieja Chara Ok Cogía su pollito Lo juntaba a todos No comía coventos No muchachos Oh pero que edad Tomás importante Que sepa Llegaba de madrugada La fiesta Y algo traía de camino Un reguero de pollo Para su muchacho Y a esa hora Y a esa hora no despertaba Vengan a comer Y era muy familiar Qué bueno Faria estuvo ahí Entre todos sus pollitos Y todos Todos Qué bueno Y qué raro Que usted no fue un acoyonista de línea Pero caramba Yo sabía tocar Sí Porque Tatico no puso dos acoyones Tatico tenía como siete acoyones Oh sí Y no No encontraba tocando Pero yo veía el afán de Tatico Y era un hombre recto Digo yo esto no es para mí nada Porque si Tatico no puede con esto de ahora Ay 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 En aquel tiempo que vamos Que yo pueda tocar Yo me siento un poquito serio Esto no es para mí nada Desde chiquito Digo no Esto no es lo mío Y suelte de eso Ya Cambio y fuera Y entonces vea La figura que más ha brillado En los documentales Ha sido usted Que muchas personas Confundían Y aún están confundidos Que creen que Es la imagen de Tatico Enríquez Porque tiene un parentesco Muy importante No porque En ese tiempo Mucha gente Creía que Y hasta la India Y muchísimos Músicos Típicos Muchachos Pero Busco un empresario Que te Que te financie Pero que yo No sé tocar un solo tema Ahora hice una mímica En primera Porque yo me salía Los temas Cantado Y le hacía la mímica A la par Con lo que lleva Tatico cantando ¿Me entiendes? Caramba Bueno bueno hermano Bueno ahí está Como está claro Que la confusión Ese es el hijo El hijo De Tatico Enríquez Hermano Entonces en la actualidad Hablando ya Son temas que son de debate Y han estado en la palestra ¿Es usted la figura Encargada De la familia Enríquez Para darle cara A esa situación? Nosotros tenemos ya Unos siete años En este proceso Y mucha gente Muchos músicos De lo que nosotros Hemos tenido Demandado Dicen en la fiesta Que nosotros Estamos prohibiendo Tocar los temas Lo he dicho En la radio Lo he dicho En la televisión No La familia Enrique No va a prohibir Tocar los temas Ni lo está prohibiendo Ahora bien De aquellos Que no reconozcan Nuestro derecho No lo van a tocar Ok Y Tatico No morirá Porque fulano No lo toque Ahora fulano No lo toca Va a morir Porque no tiene Un repertorio Y todos Todos Deben pasar por ahí Que bien Bueno vamos a definir Esta parte Usted dice que Pueden tocar los temas Quienes reconozcan Los derechos Los derechos Ok Bueno si lo reconocen Y si saben que es de él Y hacen mención Pueden tocarlo Mira que pasa Hay artista Que yo lo llamo Fulano Tú tienes Algo aquí Un pendiente Ven para que nos reunimos Y nos ponemos de acuerdo O sea Usted entiende Que para reconocer Deben Deben una contribución A la vez Una monetación De decir Ve Julito Aquí hay esto Ok Yo he regalado Más de 5 o 6 licencias Aquí La licencia ¿En qué consiste? ¿En qué tiempo? ¿Qué abarca? Para que tú Puedas tocar los temas Una licencia Por ejemplo Un artista ¿Cuánto le cuesta A un artista Que esté interesado En tocar los temas A nivel nacional E internacional? No porque eso Cuando se acercan A uno le sale Porque va allá Un ejemplo El que no se acerca Si te llega un problema Llega a los tribunales Es el último recurso Es el último recurso O sea que puede existir Una negociación 200 mil 300 mil pesos Y ya ¿Por qué tiempo? No eso depende De 5 años Lo que no se le da Nunca hay después Por vida Ni bien Ya Ok Hubo un privilegiado Entre los músicos El primo El primo es el prodigio El prodigio Tiene facultad Para tocar de por vida Cuando él se muera Ahí cae la licencia Excelente Bueno Hay gratitud Usted tiene Sus razones Las tiene El primo Excelente ser humano Y eso Donde quiera Tengo que comentarlo Él le tocó Lo profundo De su corazón Si Porque que A veces Hay personas El prodigio Me llamaba Directo Doña Hágame un moro Apatado Que voy para allá Con 5 gen Pero ese moro Apatado Le dejaba A la esposa Mía Y le decía No Y toda la fiesta Él me invitaba A mi esposa Y a mí Lo mandaba Con 200 y 300 dólares Y ella me decía Dame lo mío Que yo me trajo Mire usted Ya conoce a esa mujer Usted no sabe Hablando a esa esposa Esa señora falleció Hace 4 años Ahí fue cuando más El prodigio Le hizo Una Le dio a entender Que era su amigo Fiel La enfermedad entera De la esposa mía O si Hasta morir Si de ahí para allá Siempre me ha dado seguimiento Ok Entonces eso es algo O sea que ese Ese apoyo Marcó Ya definitivamente Esa hermandad Ya donde estaba yo Y ya que yo le llamé Llevando pruebas Para que ese Delincuente No No Escúseme la palabra No 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 Estamos hablando De De Jerafi Francisco Quien había demandado A Al prodigio Y a Francis La antigua E alegando que Era propietario De unos temas Y Son de nosotros Siendo tema De Estático Unos registros Desde 2001 Y Ustedes De 2001 Y Los registros En el 2017 Bueno La onda Tiene que hacer Un amparo De eso Exacto Una pregunta Ya yendo A esos temas Tiene usted Conocimiento Pleno De cuáles son Los temas Propios Tático Enríquez Bueno Yo tengo Siete años En el proceso Dos años Que me acerqué Más A A trabajar Con eso Y ha tenido Tuve mucha gente Arededor Que sabía Silvio López Un cuñado mío Viveto Ibarbero Juan Jiménez Tuve un primo Que murió Que cumplió Un año Angelito Y ha estado Seteando Muchas cosas Que donde hay Doscientos y pico De temas Que uno deje Un país De temas Que tenga Duda También no me importa Lo que yo no quiero El problema En el proceso Exacto Una pregunta Usted conoce bien A don Paquito Bonilla Si ¿Cuál es su opinión Sobre esa persona? Tremendo ser humano Si De verdad que así Un gran voz El compositor Si Usted escuchó Una locución De él Sobre Donde hacía mención De los temas Que realmente Son de Tático No la No la he escuchado No Vamos por un cortecito Para que usted vea esto Si Compadre Tático ¿Era compadre usted? Si Mi compadre Tático Hizo una gran cosa Porque grabó Todos los merengues Casi mente De esa actualidad Ok Porque era Porque la música Siendo de él Y no siendo de él No, no Porque de él Yo nada más Conozco dos o tres de él Si Y los ojos Pero la muerte De la enfermedad De Tático Ese merengue No es La música El verso de él ¿Y la música de qué? De Sebastián De Sebastián Sí Sebastián cayó muy grave Con una gran calentura Le decían los doctores A su familia Sebastián no tiene cura ¿Cómo? Y por ahí ¿Y de quién es el tema de Sebastián? Sebastián De Sebastián Sí Murió Murió Eso fue antes De papá Estaba ahí En los términos De papá Por ahí Aquellos años No estamos Bueno Recaltó la música Y le puso La música Tático Recaltó El merengue Eso sí tiene Pero la mayoría De la mayoría De los merengues No son De él Ahí Eso es un daño Malo Está en la verdad Y nosotros Estamos en la mentira Pero él no debería De haber dicho Si Tático Se levanta Porque ese beso No es de él No No es el beso Pero es de Ñico Eso es de Ñico Es de Ñico Es merengue ¿Cómo decía ese beso Cuando Ñico se levanta Eso era lo que tenía que decir Ok Pero no si Tático se levanta Porque ahí está malo ¿Qué es el tema Era de Ñico Cuando Ñico se levanta Con voluntad de Los Santos Decían Lo levantan a bailar Wow Y por ahí Eso era de Ñico Porque la verdad Se dice No claro Negro Cruz Teñocolón No era de él Nada más son los besos Negro Cruz ¿A qué merengue se debía? Negro Cruz ¿Qué es lo que pasa con Trujillo? ¿Qué es lo que pasa con papá? Que venga la guay de Manzanillo Venga la guay a Toga y más Ay madre ¿De quién se ven? El Chimonchito De allá de Santiago ¿De Chimonchito? ¿El papá? ¿El Chimon o el Guilero? Chimonchito Sí ¿El papá? El papá ¿Es Rafael Lozano? Rafael Lozano Es Muero en Sueño De Miguel Santana Muero en Sueño Sí Poco Miguel Santana Un músico tostado Bueno Y hombre que cantaba bonito Sí Miguel Santana era completo Cantaba bueno Y tocaba bueno Sí Juan Prieto siempre relojó ¿Usted conoce a Juan Prieto? Sí Odio Nosotros somos como hermanos Qué bien Qué bien hermanos Qué bien Pues sí La verdad hay que decirla Porque un día yo oí Y la comadre que se equivocó Y yo dije Digo La comadre no sabe lo que hay Pero mi compadre Hizo una gran cosa Porque revivió Sí señor Dejó Reclató mucha música Mucha música Sí Al que no era de ahí ¿En qué se equivocó la comadre? No Que digo Que eso Los músicos de ahora Nomás tocan los merengues de tatico Y yo dije Digo No Ahí no Porque es que son merengues Son viejos Ok ¿Sabes que aquí? En este intervalo de Enagua A Puerto Plata A Santiago Sí señor Era una Una rusia de músicos Que eso no se contaba ¿Cómo? Cuando estaba niño Eso En eso que acaba De esa expresión De Don Paquito Que es un conocedor Donde hace mención Que Esos son los temas Más o menos de tatico Y que en su mayoría Fueron temas Que él le ponía letras A música De otros temas Bueno Yo Bueno y compadre Falló ahí Falló Porque solamente Tenemos nosotros 168 temas Registrados Seteados De tatico Y merengues Que popularizó Que si yo había querido Lo Lo registraba Como nuestro Porque Porque te dijeran Que era de Nico Lora En esos tiempos Nico La familia No te trae No te trae una evidencia Y que tatico Lo popularizó Yo no lo metía Y registro Como el telefonema Que El hino nacional Y del olor La malla prendida Es uno de los temas Emblemáticos La malla prendida De tatico Y Raffi dice Que es de De miro francisco Pero Ahí vamos a escuchar También En relación A la malla prendida Donde Usted conoce A Facundo Peña Si Facundo expresa Que ese tema Como se originó Y que es de su padre La malla prendida El papá de Facundo ¿Cuál es? Bueno Hizo mención En la entrevista Vamos a poner un cortecito Ahora para que usted Lo escuche acá Ya Donde sale Ese corte La malla Nació aquí La malla Es uno de Tatico ¿Qué Tatico? No Tatico es Lo mismo que estoy diciendo Tatico grababa Llegaba Fulano Le hacía dos letras Con el merengue De Quizá de De Moreno Tejada Y ya Eso era Entonces la malla ¿De quién era la malla? Eso era de mi papá ¿De su papá? Sí ¿O sí? Eso nació ahí En fundación Una fiesta Cuando la ingenia bailaba ¿La ingenia quién era? ¿Una familia? Sí Y aquí Familia de César Entonces Las que más bailaban Esas mujeres bailaban Las ingenias Sí Entonces había una malla Había una fiesta Si a mí no se le dio Ahí Ese relato Yo sé lo que estoy diciendo Porque cuando Cuando Mejía Chajul Mejía Hicieron el libro Vinieron a mi casa Que yo vivía en una casita De tabla Allá ¿Entiendes? Te digo Que no Y mi papá Le redactó A A A Mejía Que la malla Ya nacido ahí En fundación Y que ellos estaban Tocando una fiesta Porque cuando digo Ellos andaban Pello Migo Pello Porque eran como Tres manos Desapertadas Y que se almoha Ese pleito Y la malla La quemaban Que no dejaban ¿Cómo? Sí Todo el mundo Juniéndose Y se llevaba la malla Se llevaba la malla Era cosa Era historia Vivida Historia vivida Esa es la locución De Don Facundo Peña Donde expresa que La malla No es de Tatico Enríquez Uno de los temas También que hicieron Historia Con Tatico Enríquez Llamamos La enfermedad De Tatico Eso fue Algo que le pasó A él Eso Es su propia Inspiración Algo que le pasó A él Hay Rafael Chaljú Mejía testifica Que ese tema No es de Tatico Enríquez La enfermedad De Tatico La enfermedad De Tatico Ay Sebastián Estaba para mago Con 40 en calentura Y le decían los doctores Sebastián No tiene cura Ay 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 Y le decían los doctores Sebastián No tiene cura Aunque Tatico Le sacó provecho Y lo grabó Con mucho éxito Ahora bien Julio Tiene usted Conciencia De las consecuencias De demandar Por un tema Que no es propio Nosotros no lo hacemos No Porque Nosotros tenemos 168 temas Registrados Seteados Por mucha gente Que sabe de música Por Julio Por Fari Que también Saben lo que era Y lo que no era De Tatico Porque hay merengue Que en los LP Que yo tengo Todas las carácturas Dice Derechos reservados Pero el Concon Dice Lino Bonilla Soy Adelino Bonilla Entonces El tema Que me ven ahora Dice El Concon Es de Lino Bonilla Y lo dice en el LP Ok Ok Mano poderosa Francisco dice Que ve La mecedora Francisco Estaba en esta mira Cuando Tatico La grabó Lo que pasa Que si yo no salgo A estos viejetes Ahora mismo O sea A esta hora No voy a tener Tatico uno Para ellos O sea Que hay un tema De debate Ahí Francisco Y yo Se atribuye La mecedora Y cual es el otro tema Consagración De cariño Consagración De cariño Bueno Entiendes Hay una situación Ahí Un tema De De nunca acabar Porque una palabra Contra la otra Si Bueno Pero Julio Le dijo a él Francisco Tu no estabas En Santiago Cuando Tatico Grabó la mecedora Si ya Hermano Julio Ya usted Acaba de escuchar Los conceptos Emitidos por Don Paquito Bonilla Y Don Facundo Peña Que son personas De renombre Entre los merengues Típicos Dominicanos ¿Cuál es su opinión A ese respecto? Bueno Ahorita tú me preguntabas Que yo entendía De Paquito Y usted es un hombre Talentoso Un hombre Sumamente Serio Un padre Estático Pero Nosotros tenemos 168 temas Como usted Venido diciendo Desde hace mucho tiempo Seteando Sacando Incluso de la onda Sacamos 18 temas Que no eran de nosotros Ya registrados Ya registrados Sacamos Pues versiones De Julio De Silvio López De muchísima gente Con conocimiento De Peje Ramiro Mucha gente Con conocimiento De Julio Esos temas No son Pero tú decime a mí Que Tatico Tenía dos o tres temas Donde hay 168 Que todavía no faltan 33 Podría decir que son 201 ¿Y dónde están todos esos mereños? Porque yo creo que son demasiado 168 Y faltan como 33 Son 200 y pico de temas Es decir que son 18 LP De 12 Tú le das Y más sencillo Entonces lo que dice Facundo De la Maya Como este niño También que dice Que tienes Que sigo Cuántos temas Lo que hay que traer Evidencia De que era de ellos Ese tema Y de lo que no son De Tatico Que yo estoy abierto A cualquier cosa Que yo me refiero Exacto Expresa Facundo Que hay un libro Escrito por Rafael Chalcón Mejía Figura de mucho prestigio Y credibilidad Que le hizo la entrevista Y lo hizo constar En un libro Ya O sea que si lo plasma Le dio algún tipo De razón ¿Usted estaría A la disposición De hacer una revisión A esos temas Registrados Por si hay que hacer Una retractación No Nosotros estamos Siempre abiertos A cualquier cosa De otra hora Tema de nosotros No se va a quedar Nadie con ellos Yo estoy en eso ¿Usted entiende Ya yéndonos Ya a lo espiritual Estarían ustedes ¿Estará Tatico Enrique Conforme con Este tipo de decisión Si estuviera vivo? Bueno Y mira Tatico Era un ser humano Que ya tú has recibido Mucha información De quien era Tatico se dependía De las cosas Para dársela a la gente Y el trato Que se le ha dado A Tatico Nosotros agradecemos Aquella persona Que se han preocupado Por mantener El nombre de Tatico En alto Oye bien Que se lo dediqué Ese premio Que le dio El Tribunal Constitucional El 2 de noviembre A Luis Segura Y a Tatico Una gala En el Carlos Piantini Donde había 1300 Invitados De Toc Calibre Se lo dedicaba A los músicos típicos Y a los seguidores De Tatico En especial A mi primo y prodigio Que no lo dejo de mentar Se lo dediqué a ellos Pero ellos se han lucrado Y muchos No han querido reconocer No es que me reconozcan En la junta Ya yo estoy reconocido Como dice Tatico En lo económico En lo económico Si Y usted no cree Que a veces Que con temas Que no están definidos No sería lo más prudente Pues sería reclamar Por lo que uno No sabe de quien es Ahora bien Hay un tema Que está De por medio Que Tatico lo grabó Es un paso Que está adelante ya Ahora si Si existen testigos De que realmente No eran propios Porque Tatico Era una figura Que se deleitaba Con Con la amistad Con facilitar Usted tiene que Están representando Usted a Tatico Como él quería Que lo representaran Mira nosotros O sea Yo principalmente Que estoy delante De esto Soy un poco cuidadoso Desde antes De estar en esto No me gustan Los problemas Fue un hombre Que camino Por la derecha De que Tú He escuchado Mi linda mamá Ede Juan Baigüena El telefonema Es El himno Nacional De la olora Nosotros Ya con esos temas Que te dije Y lo que nos Faltan Por eso yo Peleo Por esos temas Usted estaría En disposición De mencionar 20 temas En este momento Propio de Tatico Ahí tú Tiene Homenaje a Bolo Ahí tú Tiene La Mecedora La Mecedora Ahí tú Tiene Ahí tú Tiene Que le sacó Todos los homenajes Negro Cruz Teño Colón Ahí tú Tiene Este señor De De Jicomé Todos esos homenajes La enfermedad de Tatico Era algo Propio que ahí le nacía Ahí van como tres ya Que están siendo objetados Por Tú me entiendes Están siendo objetados Por varios de estos Eminentes No Porque ahora Ahora La familia Enrique Somos los más malos Que estamos reclamando Un derecho Que naciste Bueno yo que entiendo Que debiera hacerse Una revisión De los temas Que están reclamando Aunque Usted Usted está en su derecho Están en su derecho Ciertamente Han surgido Debates En ese sentido Que tendrán que ser revisados Pero bueno Aquí estamos Con uno de los hijos De Tatico Enrique Que es casi un abogado Aparte De los temas de demanda ¿A qué usted se dedica hermano? Yo siempre Me dediqué Hace un tiempo Al trabajo De los uniformes De empresas Tenía un taller Y vi que los muchachos Desde que tenían Rumbo a tres meses Estaban investigando Cuanto le tocaba Solté Soy trabajo Como te digo Por encargo Con otra empresa Y no tengo compromiso Con liquidación Ni una nómina semanal Es una habilidad Que tiene nuestro país Pero después Pero después que La esposa mía murió Yo tenía un reto Fuertísimo En cuanto a promociones Tuve todos los poloches De presos linieros A Villatú Farmacia En agua Así Pero a mí me va un poco Y me ha inclinado Más en esto Porque de aquí Que yo voy a depender De mis hijas Usted va a depender De la herencia De su padre De mi papá Y mis hermanos Usted anda atrás De su cuarto Que debemos de estar bien Bueno Todo el mundo En casa millonaria Bueno En lo que se determina El origen De cada tema Usted también está En el día de hoy Se acaba de crear El canal oficial Tático Enríquez En una fecha Muy importante Donde venimos Hace un par de años O más O por organizarnos Y ya hoy Queda bautizado El canal oficial Tático Enríquez Aquí está el hombre El astro El astro Bueno Bueno Ahí ya Usted tiene ya Soda por donde cortar Pues son temas ya En la voz De Tático Enríquez Que están sonando Y ya van a sonar En el canal De ustedes propios Sí Vendrán ya Confrontaciones Que espero que sean Benignas En el sentido De quienes tienen Esos temas publicados Tendrán que hablar Con ustedes Sí Así es Es una nueva página Que se abre A partir de hoy A los youtubers Eso viene bajando Que Julio El hijo No el viejo No el viejo Está a la cabeza No me le diga El viejo No un viejo Un viejo joven Ellos tienen El mismo apellido Tienen el mismo apellido Julio García Julio Y yo Julio García Ah ya Es por eso la confusión Me dice Coño Que problema ahora Y si tú vas Y me sacas Todos los cuartos De Iván Bueno bueno Aquí estamos Con Julio Enríquez Le dicen Su Julito De apodo De apodo Su Julito Que está al frente De estos temas De demanda Y de reclamo De los derechos De los derechos De la familia Enríquez Usted tiene Facultad Y poder Sobre toda la familia Si Los muchachos Aquí tenemos La hermana mía Pura La hija De Elida Y otro hijo Ahí tenemos A Fari En Estados Unidos Y Ginera Que Pintico Vivió con ella Yo sé que estoy Defendiendo A Xochelito De nosotros Porque no es para mí Es para todo Y la viuda Y Fari Has recibido algo De la demanda Y la viuda Si yo me tiro De una quinta en plata Ella se tira Aunque yo me mate Porque ella cree en mí Ella cree en usted Nada se hace aquí Sin ella Ok Todos los pasos Que usted da Son bajo El consentimiento De la viuda Venga doña Que vamos a hacer esto Vamos a leer Que es lo que hay que hacer Si nos conviene Si no nos conviene Le digo doña No nos conviene O le hacen 5 millones Ok Pero hay una cosa Usted cuenta Con el consentimiento De Fari Enríquez Pero no es lo que Fari dice Fari está en desacuerdo Con todo que es demanda Y este tipo de reclamos Mira que pasa Al principio Nosotros comenzamos Comenzamos mandándoles Carta a los saltitas Creada por Franto de Santana Un intelectual Que es El gerente de operaciones De Agacedón Agacedón que es Es la que recupere Los chelitos Para dárselo a la onda Y la onda se los reparte A los músicos Y a los herederos Ok En ese entonces Fari Nos dice Julito Yo tengo un abogado Eladio Castro Muy conocido Eladio Castro No sé quién es Pero está bien Un empresario Que lleva a esta Ok La viuda Y Fran me dice Julito Yo no conozco Por ese abogado Por ese abogado Para allá Pero vamos a darle Un puestinero a Fari Lo engañó Fari O al abogado El abogado lo engañó a ustedes Y a Fari también A todo el mundo Aquí En Estados Unidos El Cri pidió 12 mil dólares Se lo caigó Que era Para la causa De Tatico Así que Él le cogió A una discoteca Allá 12 mil dólares Por el trebaile Que el Cripe Iba a pagar Pues lo que tenía Que daño Ok Aquí la vieja Fefaldió dos millones Y medio Y repuesto uno y medio Porque hicieron la vuelta Ellos solos En fin Que le dimos la oportunidad Y lo cambiamos Una millonada Que se distorsionó Aquí los chelitos Se daban Pan pan Se repartían Ahora Los abogados Que tenemos ahora Uno para los digitales Y otro para la demanda De los músicos No trabaja Con Hijos Que no tengan El apellido ¿Quién no lleva el apellido? Ninguno Ninguno Yo si los reconozco Son mis hermanos Y tenemos una determinación De heredero Que usted la va a ver Que no tiene ninguno El apellido Ok Pero con eso Fari Que es mi hermano Todo el tiempo lo digo Siempre ha estado arrinconado Y nunca Aporta para la causa De gastos Yo soy hijo de Tatico Para gastar Porque aquí se gasta dinero Pero usted que más recibe También Cuando usted se habla De llevar unos documentos Allí A traducirlo a inglés Para mandarlo Para llamar O Pacón O Pacón O Pacón de Chen Que todo es así Soy yo Mándeme algo Nunca nada Ahora yo no reparto igual Nada porque no somos locos Entiende Yo ayer lo he dicho No es igual Si a un millón de pesos Y somos siete ¿A cuánto tocan? ¿Cuánto usted coge? ¿Cuánto toca? Vamos a darte a ti tanto A ti tanto A ti tanto La plataforma Vamos a esto Usted parte y reparte Y coge la mayor parte Sí Claro está Porque yo soy el que mueve dinero aquí El que gasto Y si viene una contrademanda Y se demuestra Que le dieron dinero A un tema Que no le correspondía A Tatico Enrique ¿Qué usted haría? ¿Usted? Una contrademanda De hermano No, 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 no De un artista Que usted le haya Hecho un reclamo Por derechos Y se determina Que ese tema No era de Tatico Ah, no Es que yo Yo me aseguro muy bien Ah, usted se asegura bien ¿Antoni Santos? Antoni Llegamos a Antoni Santos Antoni Santos Lenín, mi amigo ¿Qué pasó? Hay una demanda En pie En contra de Antoni Santos Lo llamo Lenín Eh, Tatico Dime Eh, aquí tenemos Dos temas De Antoni Santos Cogado en Youtube En toda la vaina Cobrando dinero Me dice Vea Julio Con mucha altura Yo me le dirigí Y él me dirigió A mí también Julio, vaya Mire el teléfono De Raúl López Que es El que maneja La plataforma Como una empresa Cada quien hace Una función Ahora Podría ir a mediar Pero Raúl Cuando llamo Raúl López ¿Cómo está usted? Le habla a Julio El hijo de Tatico Enrique Dígame, dígame Que no tengo tiempo Ya comenzó más Yo digo No, pues está bien Cuando usted tenga tiempo Hablamos No, pues dígame Digo yo Hay un tema Que yo quiero Que usted Yo no se queme Que es El merengue La funda Corazón de Piedra Que lo están Comercializando Y nosotros Queremos hablar Con usted Yo principalmente Que estoy Al frente De esto Ese tema Es de Antoni Santos Me dice Digo yo Cuando Tatico Grabo ese tema Antoni Santos No estaba nacido Y se lo tiro El tema Digo yo Le puedo dar El problema Y que no maneja La plataforma Y con usted Pues mire Tíreme El teléfono De la plataforma Para que comencemos La fiesta ya Con una itinería Digo yo Bueno Entonces ellos Grabaron un estudio El tema La funda La funda Corazón de Piedra Y la procuraduría Le pidió Un peritaje A la onda No nosotros Y decidieron Que él hizo De todo el tema Pero el informe Que tenemos No es que fue Un estudio Ni para fines comerciales Sino que fue Unas estrofas En combinación Con José El Calvo Ah Él tocó el tema Pero él lo grabó También Grabado Esa evidencia No da lo loco Eso la procuraduría Le mandó A la onda Un informe Para que le mandara Un peritaje Del tema Cómo lo tocó A Batacito Y lo que le hizo Antonio Santos Él dice La policía científica Todo el mundo Tiene la prueba Él dice Que es inocente Pero yo entiendo Que Oiga Deben Afinar Porque La opinión En relación a esto De Fary Enríquez Es diferente ¿Qué pasaría Si Fary Enríquez Tocar una bachata De Anthony Santos Anthony Santos Puede mandarlo Demandarlo Porque es que esto Aquí viejete Estaba Sabe que Manga por hombro Yo tengo una bachata Tocada por Fary Enríquez De Anthony Santos Ya Anthony Santos Puede mandarlo Porque es que aquí Todo el mundo Estaba Manga por hombro Aquí no se Aquí no existía Escúchela Escúchela Y vea Y vea Cómo suena de bueno Manga por hombro Hay una linda Por el ojo Y vea Una linda Manga por hombro Salí Otra Manga por hombro Y vea Manga por hombro Sabe Manga por hombro Manga por hombro Manga por hombro Manga por hombro ¡Suscríbete al canal! Nosotros dejamos todo eso afuera. ¿Dejaron? No, 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 pero le digo en vida, Tatico tocaba los temas de aquellos músicos, aquellos de Tatico, y siempre existió esa hermandad, mientras que ahora se ha tapado pólvora en la calle con los temas de Tatico. Los viejos suyos y los viejos míos le decían, coge esa vaca que yo voy a coger aquí un pedazo de tierra, era la palabra, pero ahora lo que vale son los hechos, confirma. O sea, ustedes dejaron a Tatico a un lado y nos fuimos a lo legal. A lo legal, sino de nosotros que ya esa época no se usa. Y en el tiempo que Tatico tocaba los temas, los popularizaba, si ya había dos plataformas también había estado organizado. Pues Tatico iba a tener que pagar una fortuna a esta altura de juego, tocando algunos temas que no eran de él. No, porque Banda Real se nutre. No tiene tres temas de ellos, Banda Real, y los tres temas de ellos no suenan. ¿De dónde se nutre ellos? 38 de Tatico. 38 de los que grabó Tatico. De Tatico 38, que van para la plataforma. Porque yo entiendo que hay una cantidad de temas que Tatico grabó que no todos eran de él. No. Y Tatico no fue crucificado en aquel entonces. En aquel tiempo no había esa crucificación, si vio hacia ahora. Porque esa crucificación existe desde siete años para acá, que fui yo que la revolucioné. O sea, usted hizo una revolución que... La Oficina Nacional de Derecho de usted me hizo reconocimiento a mí allí en Nahuatl, donde usted fue. Por los daños causados. Por los daños causados. Por los daños, son más los beneficiados. Porque, por ejemplo, en Santiago cae un aguacero. Y en Santiago hay un millón y medio. Y le perjudica cinco mil. Pero se beneficiaron ¿cuántos? Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil. Bueno. Entonces, es el problema. ¿Entienden que son malos beneficiados? Ya. Si Tatico resurgiera, estuviera orgulloso o arrepentido de las acciones tomadas por ustedes. Yo creo que estuviera orgulloso porque estamos defendiendo su honorabilidad. El respeto. ¿El honor o lo económico? El honor. Más el honor combinado con lo económico. Ah, bueno. Porque aquí... Sería un honor, dice Fari Enrique, que para él es un honor de que un artista exitoso de la bachata toque un par de estrofas de su padre. Yo le mandé a decir, Dani, dile que yo me siento orgulloso porque él interpretó dos estrofas de un merengue de mi papá. Que mejor yo estoy orgulloso de eso. Dile así a Antonio Santos. Y que yo no tengo que ver nada con eso. Con Antonio Santos yo no voy a conseguir nada. Yo iba a hacer... Yo iba a grabar algo y lo iba a subir al suelo. Pero dije, no lo voy a hacer así. Para no calentar más las cosas y dejar las cosas así. Pero cuando yo tenga que hablar, va a quedar mucha gente más. Porque yo voy a hablar y bien. Pero por eso, Fari, que es mi hermano, todo el tiempo lo digo, siempre ha estado arrinconado y nunca aporta para la causa de gastos. Yo soy hijo de Tatico para gastar. Sí, eso es hermoso. Hermoso. Pero hay que acompañarlo. Pero tenemos que acompañarlo con lo económico. Porque ellos reciben dinero en la plataforma. Sí. Y no son dignos de decirle a uno. Yo le dije a Raúl, Raúl, desde tiene 10 años el tema, dame los reportes de eso y no me dé maná. Y no quise ni enseñar los reportes. Entonces se va a quedar ahí con el sudoide de mi papá que está allá arriba. Esto es una guerra de papeletas. Y esto me quiere sustajaba. Y nosotros tenemos, mire, yo ando en una pasola y vivo equilado. El hijo del papá del merengue y seguirá siendo lo mejor. Los nietos suyos no van a ver otro aquí. Esa es la parte que también hay que entender. Este es una pasola. Banda real anda por los aires. Tocando los temas del astro. Banda real en Gipete, aquí en Pasola. Pasola, no como cuando cuadra así. Bueno, es un tema de debate. Dele a los lápiz para que ustedes abra. Un tema que yo... ¡Aquí estamos! Seguro que eso no es nosotros. Con Julio Enríquez, que cuando termine todo esto va a ser abogado. Va a conocer demasiadas leyes. Y va en términos... Es que estudiar el librito entero. Caramba, ha tenido que compenetrarse. Claro que sí. Pero va a tener que hacer una revisión también de esos temas. Y nosotros estamos abiertos a cualquiera de los músicos. ¿Quiere tocarlo? Yo he regalado licencia. Usted quiere tocarlo. Venga, fíjese a nosotros. Esos grupitos que no tienen nada. Venga, toquenlo. Vamos a colocar el contacto de Julio Enríquez. Aquí está el contacto de Julio Enríquez. Para quienes tengan la intención de ponerse al día y al tanto. Ahí están los contactos de Julio Enríquez. El hijo. La figura que representa a la familia Enríquez. Entonces, en lo legal, en la parte legal, de lo que son los derechos de autor. Claro. Está abierto a negociar. Que se reconozcan los derechos de nosotros. No que me reconozcan en la Junta. Ya yo estoy reconocido desde que nací. Ya está reconocido. De lo económico, viejete. Bueno, vamos a cambiar esa pasola. Claro. Vamos a buscar cambios. Vamos a trabajar con eso. Ahora, verifique bien la parte de esos temas. Sí, sí. Eso está todo seteado. Verifique bien ahí y también vea la entrevista de Don Paquito Bonilla. Vea la entrevista de Facundo Peña. Sí. Y le va a hacer unas cuantas recomendaciones porque son figuras que son creíbles en este país. Usted sabe, nosotros fuimos al principio de esto el hermano Fran, un hombre muy serio de los derechos de autor. Fran Tony Santana. Fue uno de los que bregó desde el 98. Pero está viendo, está viendo. Y fuimos de Francisco y yo a que no me da de muy hablar nada. Y rompió Francisco a sacar el tema, sacar el tema. Dice Fran, diablo, está muerto. El muerto no habla, pero la familia sí. Ese tema es mío. Ese tema es mío. Ese tema es mío. Como 10. Uno está más registrado desde el 2001, pues la viuda. O sea, el 2001 está cerca. Comparativamente, comparado con la creación, está cerca. Sí, porque la ley de derechos de autor se puso fue en el 98. En el 98. Y entró en vigencia en el 2000. Y si eran testigos de esos viejos, de aquellos años. Edwin Epinael, tremendo abogado y director de la ONDA en ese entonces. Y si surgen testigos de esa época, músicos, que testifiquen. Que no son. Evidencia me traigan. Evidencia, testimonio. No, testimonio. Eso no es la palabra, no habla nada. Ah, que el tema Joaquín García es de fulano. Tráganme evidencia. Y si no se registraron los temas hace tiempo. No, porque es que el registro no le dice el viejete tampoco, siempre diciendo que son suyos. Ok. O sea, que hay tela por donde cortar ahí. Sí. El que viene y demuestre. Venga, usted, Joaquín García, si usted tiene un escrito desde 50 años, que usted escribió eso en una vaina y que era suyo. O... Si Facundo Peña viene y le comprueba a usted que la malla prendía. Se lo doy. Y si ya usted cobró una demanda por esa malla prendía. Es que yo no la he cobrado. Un hipotético caso. Se lo doy. Bueno, vamos a abocarnos a lo que es el canal oficial Tatico Enríquez. Ahí es. Que ahí sí tiene los temas que sonó la voz de Tatico. Entonces es otro mundo. Sí. En el cual ya esta gente está en pie de lucha. Y ya próximamente estarán escuchando los temas de Tatico, pero por el canal oficial. Por el canal oficial. Fue notizado por ustedes. Ya, lógicamente. Ahí está el número de teléfono. Para que los youtubers se pongan en contacto con Julio Enríquez. Y se pongan en comunicación. Para que no llegue a los tribunales. Este hombre ya tiene el pueblo puesta. El mejor pleito que no se echa. Pero si hay que echarlo yo estoy también en pie. Ahí mi mente es un gallo. Y tiene los ojos de un gallo. Giro. Estamos en pie. Vámonos, vámonos. Muchísimas gracias. Tengo lo mejor como abogado en los derechos de autor. Sí. Pónganse bien conmigo. Lo que usted puede hacer con 200, 100 mil pesos. No llega a millones y a problemas. Bueno. Esperemos en Dios que todo salga bien. Gracias. Y que no lleguen las contrademandas. Así es. Gracias vieja gente por la invitación. Que teníamos como dos años en esto. Pero ya comenzamos. Llegó el momento. Llegó el día. ¿Verdad que sí? Para toda su gente que siempre está activo en ese canal. La felicitación y que se mantenga siempre hay tanto. Que aquí hay muchas cosas nuevas. Diario. Sí señor. Como debe ser. Esta es una de muchas entrevistas que faltan. Amén. A Julio el Hijo. Amén. Como debe ser. Palante hermano. La gloria sea de Dios. Amén. Vámonos, vámonos.